Contentos por el avance de obra que tenemos en distintos puntos de la localidad y que tienen que ver, como bien decías, de iluminación, entubados, pavimento, ensanche de ruta. Así que bueno, como bien apuntabas, estamos ya en la etapa final de lo que es la extensión del alumbrado público sobre ruta provincial número 6 en el acceso sur de la localidad, donde se incluyeron 48 nuevas luminarias LED que estamos próximos ya a finalizar. Eso lo resta la construcción del pilar con los tableros de mando para ya dotar de energía a estas nuevas luminarias que llegan, para que se den una idea, hasta el sector de industrias del acceso sur. Así que bueno, contento porque es una obra que va a aportar a la seguridad vial de este acceso de nuestra localidad. También a las personas que se dirigen hasta las empresas a trabajar. Agradecer ya también a las empresas que estamos trabajando en otra serie de medidas en conjunto que bueno, seguramente en el corto, en el mediano plazo daremos a conocer algunas nuevas obras para aportar aún más a lo que tiene que ver con la seguridad vial. Así que bueno, una obra clave que estamos próximos a concluir y que mandó una inversión aproximada de 13 millones de pesos. Más allá de la cifra que han erogado, que obviamente es multimillonaria, ¿tiene otro significado cuando pensamos en las características de una obra que puede salvar una vida o que puede salvar muchas vidas? Esto no se llega a cuantificar. No, obvio, seguro que no. Es como siempre lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Se avanzó mucho en lo que es la seguridad dentro del eje urbano, pero teníamos una materia pendiente que son los accesos. Como ustedes saben, nos atraviesan dos rutas provinciales. Y bueno, es un tema que estamos trabajando, desarrollando distintas medidas. Una de ellas, como bien mencionábamos, la extensión de la iluminación sobre el acceso sur, pero también estamos trabajando en otras medidas que estamos próximos también a empezar a desarrollar con el acceso este, que es sobre ruta provincial 67S, y también con algunas medidas en el acceso norte, para poder cubrir con esta demanda una deuda pendiente que tenemos, que viene a cerrar el círculo, si se quiere, en las distintas medidas que estamos desarrollando dentro del eje urbano, que tuvieron que ver con las bicisendas, con el cambio de sentido de calles, implementación del uso del casco, semáforización, charlas de concientización en la escuela, bueno, también aportar nuevas medidas que tienen que ver en lo específico, no con el eje urbano, si se quiere, sino con los accesos a nuestra localidad.